Este sábado Santiago quedó dentro de una nube de humo. Ya son más de 11.000 las hectáreas consumidas por el incendio forestal de Melipilla. El incendio se originó aquí en un terreno colindante al mío. Y ahí se produjo el incendio en un trabajo que estaba haciendo la empresa Melécte. Arreglaron esa, dieron la luz, volvió a pegar el chispazo donde nosotros habíamos apagado. Volvió a prender y ahí quedó la escoba. Desde el punto de vista de la pérdida ambiental, vamos a necesitar por lo menos unos 150 años para que se recuperen esos bosques como, bueno, digamos un bosque de una conservación media. Consecuencias que se replican en los 20 focos activos que hay en nuestro país y que fueron causados por el mismo factor. Son por causa del ser humano. A mí me sorprende que cada año pareciera que fuese como el gran descubrimiento este hecho. Acciones negligentes, intencionales o pirómanas que son realizadas en uno de los peores escenarios del último tiempo. Estamos en una situación muy complicada, con una sequía que ya se extiende por cuatro años. Temperaturas muy altas, humedades ambientales muy bajas, viento fuerte, topografía muy quebrada. Ante este panorama, los expertos coinciden en que el principal déficit de nuestro país es la escasa planificación para este tipo de emergencias. Hay temporada de incendio, como existe la temporada de lluvia. Y hoy día los elementos para saber que esta temporada iba a ser de mayor riesgo que otras temporadas estaban disponibles. La CONAF debería reforzarse fuertemente, debieran reforzarla fuertemente, en el trabajo preventivo, patrulleros preventivos, en la detección y mayores medios, digamos, de combate. Foco que según los expertos podría disminuir la cantidad de hectáreas consumidas por las llamas, en cambio, aumentar las penas para los responsables no es la solución. Es como, digamos, detener al delincuente antes que evitar que haya delincuencias, en el fondo ese es el problema. O sea que hay un problema importante de prevención. Y eso una vez nos lleva al mismo círculo vicioso. Buscar un tercero, buscar un culpable en vez de hacer la reflexión y mejorar nuestro sistema de emergencia. La propagación del virus santa, las inundaciones, los saludes y el avance de la desertificación son algunas consecuencias de los incendios forestales que ya se acercan a los 1.500 en el último año. Rolf Passcholt, CNN Chile.